Este sábado, Mirta pregunta todo lo que queremos saber. ¿Te molestó que se dijera que Fuerza Bruta cobró 200 millones? La gran diva de la televisión nos ofrece un momento especial, como solo ella sabe hacerlo. Y el domingo llega el clásico argentino indiscutido, donde se habla de los temas que están en boca de todos. Porque yo, señores, ya soy una leyenda. Porque ella no se calla nada y siempre se anima a más. ¿Cómo se llama esto? ¡Mesaza! 50 años de televisión, 50 años de Mirta. Prendete a la chiqui, prendete al 13. ¡Oh, imagen un poco!